Let's go down to the Kennedy Space Center and take a look at Challengers sitting on the pad. 9, 8, 7, 6, we have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff, liftoff of the 25th space shuttle mission and it has cleared the tower. Datos importantes sobre la mayor tragedia espacial que costó la vida a 7 astronautas de la NASA, el 28 de enero de 1986, son publicados en un libro titulado The Burning Blue, la historia no contada de Krista McAfee y el Challenger de la NASA. La tripulación del transbordador espacial Challenger no murió inmediatamente después de explotar en el aire en su décima misión, allá por enero de 1986, sino que permaneció consciente e intentó salvar la nave en los instantes posteriores, afirmó Kevin Cook en su nuevo libro. Aquel fatídico 28 de enero de 1986, el Challenger alcanzó el doble de la velocidad del sonido, mientras ascendía en la misión número 25 de un transbordador espacial. Cuando el piloto Michael Smith miró por la ventana y probablemente vio un destello de vapor o de fuego, según el periódico The New York Post, el cohete propulsor derecho soltaba combustible. Más tarde se reveló que el frío de aquella mañana en la Florida había endurecido las juntas de goma entre las secciones de refuerzo que contenían el combustible explosivo en su interior. Los anillos nos expandieron debidamente por el frío, dejando un espacio de menos de un milímetro entre las secciones, y este milímetro permitió que se quemaran algunos gramos de combustible, sobrecalentando todo. Un minuto y doce segundos después del despegue, la pequeña llama aumentó de tamaño, y en apenas tres segundos, penetró el recubrimiento de aluminio del tanque de combustible. El tanque se rompió de inmediato, encendiendo el combustible de hidrógeno, y desatándose una terrible explosión. Sin embargo, el módulo de la nave donde estaban los astronautas permaneció intacto, y se separó de la nave. Por lo tanto, los miembros de la tripulación, estaban conscientes al menos al principio, y se daban cuenta plenamente, de que algo estaba muy mal. Sin duda alguna, los pilotos Scobie y Smith, intentarían de todas las maneras posibles, regresar sanamente a la Tierra. Sugieren el libro el excientífico de la NASA, Kerry Jones. Parece que un par de los boosters de rocket sólidos, se dispararon de la parte del atleta, en una explosión. La cápsula con la tripulación, siguió subiendo por inercia durante otros veinte segundos, después de lo cual, cayó al océano a veinte kilómetros del centro espacial. La caída, duró más de dos minutos, y la velocidad del impacto, superó los trescientos treinta kilómetros por hora. Cuando en junio de mil novecientos ochenta y seis, una comisión presidencial, puso fin a la investigación de la tragedia. Los restos del Challenger, fueron sepultados, en un silo de misiles sin usar, en Cabo Cañaveral. La tragedia del Challenger. Uno de los episodios más tristes y funestos, en la historia de la exploración espacial. Por la Llorona Horror Show. Los controleros aquí, mirando muy cuidadosamente a la situación. Obviamente, una gran malfunción. Contingencia de procedimientos están en efecto... ¡Gracias! Gracias por ver el video